saludos amigos de youtube ronda 7 del torneo de candidatos de la fia 2024 y vamos a ver el enfrentamiento entre el norteamericano hikaru nakamura contra el gran maestro ruso ya nepomiachi hasta el momento líder del torneo con piezas negras y hikaru de blancas sin más vamos a ver qué pasó en el juego abre con e4 aquí nakamura e5 caballo f3 atacando el peón y caballo f6 tenemos la defensa petrov caballo por e5 y d6 primero antes de recapturar n4 para recuperar el peón ya he explicado en vídeos anteriores por qué motivo hay que insertar esta jugada de 6 así que ya no lo voy a volver a explicar para después de que el caballo regresa ahora sí como n4 de 4 de 5 alfil de 3 empieza a poner presión sobre el caballo en el 4 alfil de 6 y en roquecorto en roquecorto también de nepo c4 busca desestabilizar al caballo de 4 vemos que el peón en de 5 está sosteniendo a ese caballo por eso nakamura ataca al peón en de 5 con ese peón en c4 no c6 listo para recapturar en de 5 y mantener al caballo en el 4 estable torre 1 metiendo más presión sobre el caballo en el 4 alfil f5 defendiendo dama b3 ahora amenaza comer en b7 y mete un poco de presión sobre el peón en de 5 aquí juega dama de 7 en nepo defendiendo su peón en b7 obviamente la captura en de 5 no es posible este peón no es comestible por la dama porque te meten está descubierta y al final vas a perder la dama en de 5 bueno tras dama de 7 por eso nakamura juega c5 ataca al alfil y le mete un pequeño truco a nepo aquí la natural para cualquier persona que no se sepa la teoría pues es alfile 7 no aquí alfile 7 se nos va de las manos el problema es que el blanco tiene la fuerte caballo de 5 la dama está siendo atacada por ejemplo dama c8 para seguir defendiendo el peón en b7 y el problema es que te meten f3 te atacan el caballo cuando el caballo se retire alfil por f5 atacando la dama hay que recapturar y el problema es que te encuentras con dama por b7 te atacan la torre te atacan el alfil y aquí el blanco va a ganar material bueno tras dama de 7 por eso nepo juega alfil c7 tras perdón c5 alfil c7 y el peón en b7 está defendido indirectamente por la táctica alfil por h2 no obviamente dama por b7 alfil por h2 caballo por y dama por b7 no perderías la dama bueno aquí juega g3 nakamura se da un aire para el rey y en cierta forma pues se amenaza en algunas líneas con comer en b7 porque ahora ya no hay alfil por h2 ya que aquí juega a 5 nepo caballo b2 de nakamura realmente comer en b7 es muy arriesgado no es verdad que si se puede comer pero aquí seguiría caballo a 6 amenazando torre de efe a b8 para atrapar la dama y contra elfil por a6 metemos esta atacando la dama por ejemplo caballo b5 ahora se ataca la dama y se amenaza con comer en c6 sacando la dama de de su jaula por decirlo así no que está atrapada pero aquí el negro puede comer en b7 caballo por torre por ahora el caballo está siendo atacado casi está sin casillas pero todavía tiene el caballo b6 aquí se puede capturar y se llega a la igualdad de material bueno tras a5 por eso nakamura no comió en b7 jugó caballo b2 luchando contra el caballo fuerte en e4 alfil e6 de nepo le mete un pequeño truco no aquí nepo anakamura en caso de caballo por e4 la idea es comer y ahora te estamos metiendo un doble por aquí no está colgando las dos piezas está colgando la dama es verdad que el blanco todavía tiene dama por b7 y hay algunas complicaciones por ahí y la máquina da igualdad en esa posición bueno aquí tras alfil e6 juega dama por b7 jikaru nakamura se come ese peón y amenaza a ganar la torre en a8 y ahora caballo por f2 muy buena jugada de nepo porque atrae al rey a una casilla negra este caballo es intocable obviamente rey por permite alfil por g3 y pierdes la dama en en b7 bueno tras caballo por f2 en caso de que nakamura coma directamente en a8 aquí seguiría caballo por d3 atacando la torre por ejemplo torre 3 caballo b4 amenazando caballo c2 metiendo un doble a las dos torres también preparando caballo de 8 a a6 que atacaría a la dama aquí en a8 y por ejemplo después de una jugada como torre c3 defendiendo el doble el negro entre otras jugadas puede jugar con caballo de 8 a a6 atacando a la dama por ejemplo dama a7 torre b8 para dama c8 y torre a8 y atrapar la dama por ejemplo a3 y aquí se puede jugar dama c8 por ejemplo con torre a8 y finalmente la dama queda atrapada bueno aquí tras caballo por f2 nakamura mete la intermedia alfil por h7 muy buena jugada de naka rey por y ahora si comen a8 aquí nepo juega caballo h3 pero en caso de caballo de 3 que parece que hay ciertas similitudes a la otra línea el problema es que aquí el blanco puede jugar torre 3 caballo b4 amenazando otra vez esta pero aquí torre c3 y ahora la diferencia es que caballo de 8 a a6 ya no funciona porque nakamura incluyó alfil por h7 jaque y ahora arrastramos al rey hasta la casilla en h7 esta jugada caballo a6 no es posible porque la torre en f8 no está defendida por el rey esa es la gran diferencia por eso incluyó esa jugada alfil por h7 nakamura bueno en la partida tras dama por a8 nepo no jugó caballo de 3 jugó caballo h3 jaque rey g2 alfil g4 dama b7 ya empieza a traer su dama al juego nakamura torre 8 dama b3 regresa la dama torre por e1 se produce el cambio de torres caballo por dama e6 se amenaza el caballo jaque alfil f5 parece que todo está colgando el caballo está colgando la dama está colgando pero dama f1 defendiendo el caballo caballo de 7 y caballo de ea f3 caballo f6 de nepo en caso de caballo f4 jaque que parece que despejamos la diagonal para meter alfil h3 jaque realmente aquí el blanco simplemente puede capturar que pasa si alfil h3 simplemente rey h1 y contra alfil por caballo g5 jaque y vamos a recuperar el material caballo por e6 atacamos el alfil en s7 y caballo por f1 el blanco tendría una torre además bueno tras caballo f3 pues este caballo hay que mantenerlo aquí para evitar este doble bueno por eso juega caballo f6 nepo caballo g1 luchando contra el caballo en h3 rey g8 ya saliéndose de temas por ahí como lo sabía no de caballo g5 dama e2 buscando el cambio de damas caballo e4 obviamente nepo quiere mantener las damas en el tablero porque el rey blanco está un poco débil y tiene muchísimas piezas atacando al rey blanco a4 y aquí alfil por g3 un sacrificio brillante de nepo absolutamente brillante h por g3 y ahora caballo f4 muy buen cálculo de nepo miachi hay que comer ese caballo porque si no pierdes la dama jaque y aquí es donde viene el problema para makamura no en caso de rey h1 se viene caballo g3 jaque por ejemplo rey h2 caballo por caballo por y dama h5 y cae el caballo en e2 aquí el negro estaría ganando tras dama g6 jaque en caso de rey h2 la idea es dama g3 jaque rey h1 y caballo f2 esto es prácticamente mate hay que entregar la dama para evitar el mate y tras dama por f2 el negro estaría casi ganando en esta posición tiene muchísima actividad de piezas es verdad que el blanco tiene más material el rey en h1 está muy débil hay dos peones también colgando en f4 y d4 aquí sería una victoria para las negras bueno tras dama g6 por eso nakamura jugó rey f1 ya directamente entrega la dama caballo g3 jaque nepo gana la dama rey e1 caballo por e2 caballo por porque estaba colgando no hay que comer de caballo el caballo en g1 estaba colgando alfil g4 y torre a3 nakamura quiere activarse poner la torre en g3 si el negro lo permite y clavar ese alfil alfil por e2 aquí no lo permite nepo come ese caballo dama g1 ataca el alfil ataca el peón en d4 caballo b3 parece que defiende absolutamente todo defiende el caballo el alfil en c1 el peón en d4 y también ataca el peón en a5 nepo mete un jaque en g2 rey de 1 jaque rey c2 jaque rey c3 jaque rey c2 y aquí tras los jaques se produce una triple repetición la verdad que para ambos jugadores no había mucho más que hacer este era el resultado que tenía que pasar no las piezas blancas no alcanzaron a coordinar a pesar de tener más material y la dama logró dar un perpetuo y bueno amigos no se me vayan del video porque vamos a ver como va la tabla de posiciones tenemos en primer lugar como único líder a Jane Pomiachi con 4 y medio Karuana y Pragnananda también Ukesh con 4 puntos lo siguen de cerca y en segundo lugar tenemos perdón en tercer lugar un triple no doble empate rey c4 Nakamura y Kurati con 3 y medio ya con 2 y medio tenemos a Lile Zafiros y en último lugar Nijat Abasov con 2 puntos y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado no olviden dejar su like suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima